Bueno, buenos días. Bueno, pues comparecemos para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno el 15 de octubre. En primer lugar, Sanidad invierte 1,2 millones en el servicio de diálisis peritoneal domiciliaria para los pacientes del área del Hospital de Ortega. Saben ustedes que este tipo de tratamientos en casa mejora la autonomía y la calidad de vida de estos pacientes y disminuye su riesgo de infección. También la Junta aprueba una inversión de más de un millón de euros en equipamiento para el nuevo hospital de Salamanca. Con ese presupuesto se va a comprar un equipo inteligente automatizado de gestión de material en los almacenes. Es una inversión incluida dentro del plan de funcionamiento del nuevo hospital. Se invierten también más de un millón de euros en medicamentos para el tratamiento del cáncer de mama y el déficit de hierro en el área de Salamanca. La Junta invierte también 3,7 millones de euros en suministros sanitarios para Valladolid y Ávila en material de traumatología, oftalmología y terrenolaringología. La Consejería de Familia destina 2,8 millones de euros para digitalizar las residencias y potenciar la conectividad entre los mayores y sus familias, asunto de gran importancia para intentar disminuir el aislamiento de nuestros mayores en los periodos de confinamiento o de limitación o restricción de visitas. De esta manera, 38 centros incluidos para minimizar estos efectos. También la Consejería de Familia de Igualdad de Oportunidades otorga más de 235.000 euros a las universidades para el desarrollo del programa interuniversitario de la experiencia de Castilla y León. Se trata de facilitar el acercamiento a las personas mayores a la cultura, de promover el intercambio de relaciones y favorecer las ocasiones de aprendizaje y también, muy importante, facilitar a las personas mayores que residen en municipios más pequeños el acceso al programa interuniversitario a través de las nuevas tecnologías online, también a consecuencia de la crisis del coronavirus. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural autoriza la inversión de 1.692.000 euros para obras de infraestructura rural en la zona de concentración parcelaria de Llanguas de Eresma. Se trata de una red de más de 56 kilómetros de caminos que van a servir de acceso a las parcelas concentradas, que van a permitir mejorar la comunicación entre los núcleos rurales y permitirán mejorar las explotaciones de un total de 755 propietarios. En la actualidad, la Junta de Castilla y León ha iniciado ya procesos de ejecución de obras de infraestructura rural en zonas de concentración parcelaria en 36.000 hectáreas, lo que supone el 24,2% de los 150.000 comprometidas al inicio de la legislatura. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente invierte 1,1 millones en la restauración de 59 escombreras en varias localidades de la provincia de Salamanca. Conocen ustedes este proyecto. Es un proyecto cofinanciado con el FEDER que nos está permitiendo retirar las escombreras de toda la comunidad. En este caso, como les digo, 1.187.000 para un total de 59 escombreras. También la Consejería de Fomento y Medio Ambiente destina más de 425.000 euros para ampliar la capacidad de cálculo del supercomputador Caléndula del Centro de Supercomputación de Castilla y León. Esto nos va a permitir la adquisición de nuevos computadores de última generación, mejorar los equipos de transformación eléctrica y garantizar el funcionamiento ininterrumpido de esta infraestructura para poder cumplir de forma adecuada con sus compromisos como miembro de la red española de supercomputación. La Junta también, desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, autoriza una subvención de 7,27 millones de euros a la RTVE de Castilla y León. Saben ustedes que este es un hecho obligado, obligado después de la Comisión de Avaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre, que es quien determina las necesidades de interés público, así como la financiación del mismo. Saben ustedes también que esta Comisión de Avaluación, compuesta por todos los partidos políticos, incluido el Partido Popular, el Partido Socialista, Ciudadanos y Grupo Mixto, ha aprobado por unanimidad tanto las funciones de la televisión como su financiación y las cantidades. Es, por tanto, un acto debido. Digo esto porque, de manera reiterada, se suscita la polémica con este asunto. Es decir, que en la composición de esta comisión, la que está por parte del Partido Socialista Virginia Várcones y por parte del Grupo Mixto Laura Domínguez, es la que aprueba tanto las funciones como el reparto de las cantidades para cumplir estos objetivos. La Consejería de Economía y Hacienda restablece la función interventora como régimen de control en los actos de contenido económico. Saben ustedes que una de las primeras medidas que se tomó fue levantar la función interventora por la urgencia de las compras al inicio de la crisis. Con esta medida se vuelve a la actividad normal y al funcionamiento normal de la Junta de Castilla y León. Y también la Junta de Castilla y León aprueba la adhesión al compartimiento de facilidad financiera por un total de 393 millones de euros para el cuarto trimestre de 2020. Así pues, la totalidad de las cantidades atribuidas a la comunidad para este ejercicio asciende a un total de 1.518 millones. Se aprueban también por parte de la Consejería de Cultura 231.000 euros para intervenciones en la Casa del Santero Sacristía y cubiertas de la Iglesia de San Segundo en Ávila. Y ya, fuera del orden del día, sí nos gustaría reseñar algunas cosas antes de pasar a la situación sanitaria. En primer lugar, hemos dado cuenta de la recepción del borrador de la estrategia nacional 2030 frente al reto demográfico. Vamos a decir que el borrador es completamente decepcionante. No se recogen ninguna de las aportaciones esenciales que se le hicieron desde nuestra consejería y desde la Junta de Castilla y León. Ni siquiera el objetivo general de la estrategia es el incremento poblacional. Hay un objetivo que se llama asentar las bases de un proyecto de país que garantice la igualdad de oportunidades en libre ejercicio. Esto se supone que es una obviedad. El documento no tiene ni una sola línea de financiación, no tiene ni una sola línea de fiscalidad ni objetivos concretos ni infraestructura. Esto esperamos que cambie. Hemos expresado nuestro malestar por este borrador y esperamos que cuando lleguemos a la conferencia, presidentes, esto haya dado un cambio. Una cosa es hacer manifestaciones públicas a favor de la lucha contra la crisis demográfica y otra cosa es presentar un borrador que no aporta ni una sola medida, ni una sola línea de financiación y una sola línea concreta. Aparte de esto, también se ha dado cuenta de nuestra participación ayer en el intergrupo del automotor de la conferencia de regiones europeas solicitando que en la transición verde se tengan en cuenta los intereses de esta comunidad que creemos en la transición verde. Queremos una transición lo más rápida posible y lo más rápido posible para disminuir emisiones es favorecer el cambio de la flota a nuevas tecnologías con menos emisiones, que este reto de transformación sea neutro tecnológicamente, que no se apueste por una tecnología en concreto y sobre todo que se dote a las regiones que son productoras de automóviles del capital suficiente para hacer la inversión en I más de más I para afrontar este reto y para evitar deslocalizaciones que serían muy peligrosas en nuestra comunidad. Por otra parte, también, y a propósito de una polémica reiterada, tenemos que reiterar que la Consejería de Familia se va a atener a las órdenes del comisionado de Transparencia, que ya lo está haciendo, que se ha retrotraído como se ha indicado el comisionado de Transparencia y que en todo caso se cumplirán las indicaciones del comisionado de Transparencia al respecto de esa información que en este momento obra en poder de la Fiscalía y en poder del propio comisionado de Transparencia. No podemos hacer otra cosa sino cumplir aquello que dice el comisionado de Transparencia y aquello que dice tanto la Abogacía del Estado, como los servicios jurídicos, como la Agencia de Protección de Datos. Por último, y antes de hablar de las medidas de la situación sanitaria y de las medidas de sanidad, reseñar que, aunque siempre es una situación preocupante, la evolución de la tasa AROPE que se ha publicado hoy en nuestra comunidad, bueno, pues nos permite al menos la satisfacción de saber que en esta comunidad se ha producido una bajada de casi nueve puntos en los últimos diez años, que estamos entre las cinco comunidades con menores porcentajes de población en riesgo de pobreza, que estamos nueve puntos por encima, nueve puntos, perdón, por debajo de la media nacional. Y si hay algo de lo que una comunidad debería de enorgullecerse, es de estas cosas, de ser una comunidad que disminuye el riesgo de exclusión que se ocupa de aquellos que están más desfavorecidos. Antes de explicar la situación sanitaria, que va a explicar la Consejería de Sanidad, ayer se nos pidieron en las reuniones con los alcaldes explicaciones y algunas medidas. Voy a decirles que hemos puesto a funcionar a todos los servicios de inspección de la Administración, de la Administración autonómica, que puedo decirles que a día de hoy tenemos más de 8.400 denuncias que correspondan a competencias de la Junta de Castilla y León en expedientes sancionadores sobre el COVID-19, más de 1.400 que se están abriendo, expedientes sancionadores y multas que pueden llegar, en algunos de los casos, hasta los 120.000 euros de los que están en tramitación y que vamos a ser inflexibles con este asunto. Tenemos que ser capaces de explicar a nuestra comunidad, a nuestros conciudadanos, que la seguridad de todos depende del comportamiento individual de cada uno de ellos y que no podemos permitir que se ponga en riesgo la salud y la vida de la gente por el incumplimiento de las normas de unos pocos. Seremos inflexibles a este respecto. Y a este respecto, y antes de pasar al siguiente asunto, sí que tengo que decirles que a día de hoy se ha aprobado la prohibición del consumo en barra en toda la comunidad, que el máximo de personas que se van a permitir en reuniones de ámbito privado son seis personas y que va a quedar prohibido el consumo de tabaco en las terrazas de manera radical y que vamos a intensificar las medidas y el control de estas medidas. Como luego les comentará también la consejera, ayer hubo un consejo interterritorial. Una de las cosas que está hoy sobre la mesa en el Consejo de Salud Pública es la aprobación de un plan con niveles y medidas de restricción por niveles de alarma que incluye la práctica totalidad de nuestras propuestas. Que ese plan esperamos que se apruebe hoy, que en el momento que ese plan se apruebe nosotros lo haremos efectivo en la comunidad en las siguientes 24 horas. Y que ese plan es el que llevamos solicitando al Gobierno de la Nación desde hace ya muchos meses. Y que tenemos que decir con claridad que la no aprobación de este plan en el Consejo Interterritorial debería de obligar al Gobierno a hacerlo obligatorio. Que el Gobierno tiene que ejercer de una vez su obligación legal de gestionar las alarmas de la OMS y las alarmas que se prevé en la Ley de Salud Pública. Y que no podemos seguir, y en esto tiene toda la razón quienes así lo dicen, con medidas diferentes para las mismas situaciones en diferentes territorios. No se puede seguir así. Estamos dando un ejemplo penoso al conjunto de Europa a este respecto. Es imprescindible que se apruebe el documento que hoy se va a tratar en la Comisión de Salud Pública. Y que si no se hace, el Gobierno debe de ejercer su función y sus competencias y hacerlo obligatorio. Son medidas de salud pública que afectan al territorio de la Nación. Y la Nación tiene que saber, cuando hay esta incidencia, esta ocupación y estos datos, las medidas de restricción son estas y son iguales para todos. Y en eso, quienes hoy hacen esa reclamación, y me refiero fundamentalmente a la Comunidad de Madrid, tienen toda la razón. Nosotros así lo hemos hecho. Y, como verán, así lo estamos haciendo y así lo vamos a seguir haciendo. Pero no es admisible que ante situaciones idénticas haya respuestas diferentes. Somos una Nación y el Gobierno tiene que ejercer como Gobierno de la Nación en una situación de pandemia que afecta a todos los ciudadanos y que afecta a todos por igual. No se puede seguir así. No se puede seguir así. Es intolerable. Somos una Nación y el Gobierno tiene que ejercer como Gobierno de la Nación. Y, sin más, paso con la consejera. Ni menos. Buenos días a todos. Llevamos 239 días desde que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia a nivel mundial, 235 desde que se declaró en España, 115 días desde que finalizó. Pero también es verdad que casi dos meses incrementando la incidencia de una manera relevante y preocupante. Desde el 1 de septiembre hemos duplicado la incidencia que tenemos en nuestra comunidad. Hoy es un día importante. Yo creo que desde el punto de vista de salud pública, hoy se celebra el Día Mundial del Lavado de Manos. Probablemente esta sea una de las iniciativas que más salva vidas. Un gesto sencillo, un gesto que debe ser habitual, salva vidas. Y, desde luego, en el caso de esta pandemia es aún más relevante. Por lo tanto, recuerden que no solamente la mascarilla, la distancia, el lavado de manos es fundamental. Agua y jabón y, si no, los geles hidroalcohólicos, si no tenemos a mano el agua y jabón. Siempre es especialmente importante y hoy, en esta situación de pandemia, es muy relevante el lavado de manos. Quiero, además, reiterar, agradecer a los donantes de sangre y reiterar la necesidad que tenemos de donaciones de sangre, especialmente de los grupos negativos y especialmente a negativo. Agradecemos, la verdad, es que la solidaridad inmensa que nos demuestran siempre nuestros donantes y les animo a que sigan haciéndolo. En cuanto a la situación epidemiológica de nuestra comunidad, se han notificado 836 casos positivos en las últimas 24 horas. Están distribuidos de la siguiente manera, 28 en Ávila, como casos nuevos, en la última semana 233. Tiene una tendencia decreciente. En Burgos, en las últimas 24 horas, 77. Casos, última semana, 887. Tendencia creciente. León, 176 en las últimas 24 horas, 1.287 en la última semana, tendencia creciente. Valencia, 125 en las últimas 24 horas, 464 en la última semana, tendencia contenida. Salamanca, 106 en las últimas 24 horas, 904 en la última semana, tendencia creciente. Segovia, 43 en las últimas 24 horas, 243 en la última semana y tiene una tendencia creciente. Soria, 15 en las últimas 24 horas y 104 en la última semana, tendencia creciente. Valladolid, 239 en las últimas 24 horas, 1.013 en la última semana, tendencia decreciente. Tramora, 27 casos en las últimas 24 horas y 180 en la última semana, con una tendencia creciente. Es decir, 836 casos de pruebas positivas en las últimas 24 horas. Y cuando digo pruebas positivas, nos referimos a las pruebas diagnósticas de infección activa, que incluyen no solamente PCR, sino los antígenos de segunda generación que ya estamos extendiendo en la comunidad. A nivel nacional, somos la sexta comunidad en incidencia acumulada en los últimos 14 días, con 409,12 casos por 100.000 habitantes. La media está en 265,19 por 100.000 habitantes. Y somos la quinta en incidencia acumulada en los últimos siete días, con 207,66 casos por 100.000 habitantes, siendo la media nacional 128 casos por 100.000 habitantes. La situación epidemiológica de Castilla y León nos preocupa, nos preocupa y nos preocupa mucho. En la última semana hemos declarado 5.336 casos. El índice de reproducción del virus, es decir, esa capacidad que tiene una persona que tiene la infección de contagiar a X número de personas, está ahora en Castilla y León en 1,08. Seguimos de cerca su evolución, pero a día de hoy, igual que en otras ocasiones, y hace muy poco tiempo, estaba diciendo que en todas las provincias estaban por debajo de 1, excepto a lo mejor 1 o 2, ahora la situación es distinta. Excepto Valladolid, que sigue manteniéndose debajo de 1, está en 0,89. El resto están por encima de 1. Ávila, 1,03. Burgos, 1,09. León, 1,17. Palencia, 1,06. Salamanca, 1,24. Segovia, 1,13. Soria, 1,28. Y Zamora, 1,09. En las capitales de provincia de la comunidad, siguen aumentando su incidencia acumulada. En estos momentos, la incidencia a 14 días por 100.000 habitantes de hace cinco días. Criterios establecidos por el Consejo Interterritoriales, la siguiente. Ávila tiene 455,46. Burgos, 412. León, 594,52. Valencia, 631,28. Valladolid, 437,6. Zamora, 306,16. Salamanca, 504,06. Segovia, 255,45. Y Soria, 167,52. En base a estos últimos datos y cumpliendo los otros dos criterios establecidos para ciudades de más de 100.000 habitantes, positividad de más del 10% en las pedías, es decir, en las pruebas diagnósticas de infección activa y UCIs. A nivel de la comunidad autónoma, por encima del 35%. La ciudad de Salamanca comienza un periodo de restricción de limitación de actividades y limitación de movilidad, perdón, y limitación de aforo. Será desde el viernes por la noche al sábado. En la noche del viernes al sábado es cuando se pondrán en marcha estas limitaciones, que son las limitaciones contenidas en la resolución de 30 de septiembre de 2020 de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, sobre la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública para responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. Como saben, estas medidas conllevan el confinamiento perimetral del municipio, limitaciones de aforo en lugares de culto, velatorios y entierros, locales comerciales, hostelería, restauración, academias, autoescuelas e instalaciones deportivas. En relación a los municipios, bueno, esto fue comunicado ayer por la noche al alcalde, lo sabe ya y este es el motivo por el que hoy hacemos ya el anuncio oficial. En relación a los municipios a los que se les ha aplicado medidas especiales, quiero señalar que en León continúa una tendencia creciente en varias de sus zonas básicas de salud, pero el aumento de contagios ha bajado algo el ritmo, pero la incidencia sigue siendo alta. Valencia, la tendencia de contagio está decreciendo, aunque la ciudad continúa con una incidencia elevada. Miranda de Ebro, su incidencia va disminuyendo lenta, pero progresivamente. Medina del Campo va disminuyendo la velocidad de contagio y la incidencia va disminuyendo progresivamente. Iscar, la tendencia es de mejora, estamos viendo que en los últimos días la tendencia de contagio ha disminuido en relación a semanas anteriores. Pedrajas, también tiene una tendencia decreciente, aunque mantiene todavía una incidencia acumulada a 14 días muy elevada, 1.863 por 100.000 habitantes. San Andrés de Rabanedo continúa con una tendencia elevada, esperamos que las medidas comiencen a doblegar la curva en estos días. San Pedro de la Tarce posee una tendencia decreciente de contagios, se han detectado 49 casos en los últimos 14 días, 27 de ellos en los últimos 7 días. Recomendamos a las personas de los municipios confinados que extremen las precauciones y limiten y limiten de forma clara los contactos sociales. Por eso es muy importante evitar espacios cerrados siempre que se pueda. Por ejemplo, cuando vamos a un bar el consumo tiene que ser en terraza y más ahora con el anuncio que se acaba de hacer. Limitar nuestros movimientos y reuniones sociales, especialmente visitas a casas, a lo imprescindible, intentando no juntarnos con otras personas que no sean nuestros convivientes habituales. Si vamos a tener reuniones familiares o de amigos, que sea preferiblemente en espacios abiertos y respetando los límites establecidos. Ventilar toda la habitación o estancia que compartamos con personas fuera de nuestro ámbito familiar, compañeros de trabajo, amigos. Mantener siempre la mascarilla en contactos con personas fuera de nuestro ámbito de convivencia. Las zonas básicas que más nos preocupan en estos momentos son Cacabelos, Ponferrada, Cervera de Pisuerga, Aguilar de Campó, Villarramiel, Guijuelo, Riaza, Mota del Marqués y Benavente. Están teniendo un aumento de casos y pedimos a sus ciudadanos que extremen todas las precauciones. La presión en nuestros centros hospitalarios continúa en aumento. A día de hoy hay 953 pacientes COVID ingresados, de ellos 136 en la UCI. Esto supone una ocupación en planta del 15% por COVID y en nuestras UCI del 38% por COVID. A día de hoy contamos con 397 brotes que vinculan casos en 3.312 personas. En las últimas 24 horas han fallecido 14 personas. Nuestro más sincero pésame a los familiares y amigos de estas personas. En las últimas 24 horas se han dado de alta a 117 personas. Hemos realizado 34.845 pruebas de detección entre PCR y antígenos de segunda generación en la última semana. El pasado martes por la tarde se celebró una reunión que para nosotros es absolutamente clave. Era una reunión con el Gobierno de la Junta de Castilla y León y con el Grupo de Expertos de la Consejería, en la que les trasladamos tres preguntas. ¿Cómo adaptar el sistema a una situación en la que el no COVID sigue estando de manera clara con la infección por COVID? ¿Hasta dónde y cómo? ¿Cuáles son las medidas restrictivas que pueden tener mayor nivel de evidencia a la hora de ponerla en marcha? ¿Y cuál es el pronóstico que se plantea en relación a la evolución de la pandemia? En relación a los comentarios que nos hicieron nuestros expertos, nos dijeron que a nivel internacional las estrategias de erradicación han pasado a ser estrategias de mitigación. Controlar un virus tan contagioso se está mostrando como algo altamente complejo. En sitios donde había aparentemente conseguido la erradicación no ha sido así. En estos momentos las estrategias más generalizadas son la de intentar minimizar los riesgos, minimizar los impactos. Por lo tanto, mitigar. Nos dijeron que cuidado con la segunda oleada, que como en todas las oleadas en las pandemias la segunda puede ser peor que la primera, como sucedió en la gripe del 2018, la segunda oleada fue peor. Y como esto ha sucedido, nos dijeron que se tuviera cuidado. Su previsión sobre la evolución de la pandemia es que en esta etapa la curva puede ser mantenida, pero mucho más larga. La Organización Mundial de la Salud acaba de sacar un informe diciendo que probablemente a nivel mundial haya un pico en el mes de noviembre, pero que se puede llegar a mantener la pandemia hasta el mes de mayo. Excepto que se consiga tener una inmunidad de rebaño, es decir, una inmunidad grupal o una inmunidad por vacunas. No debemos normalizar las tasas de altas de incidencia. Nos estamos acostumbrando a que 500 por 100.000 habitantes pueda ser una tasa que nos parezca normal. Una tasa de 500 por 100.000 habitantes es una tasa de gran alerta, de gran alerta social, sanitaria y a todos los niveles. Por lo tanto, los grupos internacionales y las instituciones lo que empiezan a hablar es de 20 por 100.000 habitantes, 60 por 100.000 habitantes, 150 por 100.000 habitantes para establecer niveles de riesgo. Y eso, cuando se escuchan las noticias, es cuando vemos la diferencia en los puntos de corte que se establecen en algunos de nuestros países. Por lo tanto, tenemos que poner en marcha, también ellos nos comentaban, que se tenía que intentar progresar en las medidas restrictivas de una manera general, dada la evolución de la pandemia, que otros países de nuestro entorno lo estaban haciendo, que es necesario, que es muy necesario, compartían la necesidad que hemos establecido nosotros desde el principio, que es tener indicadores epidemiológicos comunes a todo el territorio para controlar la pandemia. Lo que sucede en un territorio sucede en todos y no solamente en la comunidad autónoma de Castilla y León, sucede en toda España. Es bastante curioso ver a Asturias, que es la que tiene una incidencia acumulada, probablemente de las más bajas del Estado, poniendo medidas muy restrictivas. Es así como tenemos que actuar, es así como nos dicen nuestros expertos que actuemos. También nos han comentado algo que también sabíamos, que pueden aparecer nuevos tipos de pruebas diagnósticas que pueden ayudar y facilitar el diagnóstico, como pueden ser las pruebas antigénicas en saliva. Esperamos ansiosos cómo van los resultados de los estudios que se están haciendo en este aspecto. Nos dijeron y nos propusieron algo que nosotros también compartimos y es intentar adaptar la atención primaria y la atención hospitalaria a la situación de riesgo, de altísimo riesgo que tenemos con la pandemia. Por lo tanto, hay que poner en marcha estrategias que de alguna manera permitan convivir el abordaje de las enfermedades no COVID, que tienen altísima trascendencia, como pueden ser los cánceres, como pueden ser las enfermedades cerebro y cardiovasculares, como puede ser la salud mental. Poner en marcha estrategias que permitan convivir y abordar aquellos problemas que generan gran impacto por su gravedad y por su extensión con el manejo lo mejor posible de la epidemia. Se trata, sabemos, como ya se ha dicho en muchas ocasiones, esto es una guerra, es una guerra contra un enemigo invisible, no invisible, pero desde luego microscópico, altamente letal y que, evidentemente, como en toda guerra, va a haber víctimas directas y van a ser los fallecidos y enfermos por el coronavirus y víctimas indirectas, y no estoy hablando también de otros aspectos como puede ser el económico o el social, solamente quedándome en lo sanitario, las víctimas indirectas son por otras patologías que son muy frecuentes, que siguen estando ahí y que debemos de abordar. Por eso, es muy importante el que trabajemos de manera coordinada en el sistema. Mañana hay una reunión con gerentes de hospitales para que intentemos poner en marcha las mejores estrategias que nos permitan combinar la actuación del abordaje a COVID frente al no COVID, entre otras cosas, porque esto puede ser largo, tal y como nos anuncia la Organización Mundial de la Salud. Nos sugerían también que se hicieran todos los controles que fueran necesarios, que se publicitaran las sanciones, que se publicitaran lo que se estaba haciendo y que también ellos pedían que la hostelería, la restauración fueran copartícipes, nos ayudaran a la hora del cumplimiento de las medidas que se puedan poner en marcha. Medidas como, por ejemplo, explicitar claramente en la puerta de los comercios o de las diferentes instalaciones el aforo en las puertas, de manera que cuando uno se acerca a ese comercio, a esa instalación, puede saber que allí no puede haber más de diez personas, no puede haber más de cinco o más de dieciocho contar y si está ese aforo completo, no entrar. Y ese aforo tiene que ser lo más explícito posible. Ayer, como ha contado el vicepresidente, tuvimos nuevamente una reunión en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Desde el Ministerio se nos comentó la preocupación con la situación general en Europa. Es preocupante. Ahora mismo el continente europeo ya comunica el mismo número de casos que todo el continente americano. La segunda ola en el resto de países está teniendo una virulencia importante que está llevando a muchas ciudades y a muchos países a tomar medidas muy drásticas, incluidas algunas como el toque de queda. Se habla de ello en París, en Bruselas, en Liverpool o en los Países Bajos. También se nos comentó que se está trabajando para que la app Radar COVID sea europea, es decir, que podamos comunicarnos entre todos nuestros datos. En esa reunión nosotros trasladamos la necesidad de que se cumpliera el compromiso que se había establecido el 30 de septiembre. El 30 de septiembre se llegó a un acuerdo en el que se comunicó, se hizo la orden comunicada en la que se establecían una serie de medidas que nosotros evidentemente apoyamos porque era lo que estábamos defendiendo desde el mes de febrero, es decir, que hubiera indicadores, que hubiera umbrales que permitieran determinar los niveles de alerta y los niveles de gravedad y que por cada uno de esos niveles estuvieran establecidas según el nivel las medidas que se debían de poner en marcha. Nosotros consideramos que a día de hoy esto debería estar aprobado porque se adquirió el compromiso de la gran agilidad que se iba a dar a este documento. Ayer todavía se estaba discutiendo en la ponencia y se estaba discutiendo en la ponencia de alertas y en la Comisión de Salud Pública. Hoy, en estos momentos, están reunidos. Es absolutamente necesario tener actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión del COVID-19 en nuestro país. El COVID es el mismo, el COVID está circulando y tenemos que tener respuestas similares. Lo que nosotros estamos observando es que hay una alta variabilidad en las comunidades autónomas y, por lo tanto, tenemos que tener un plan de respuesta temprana en un escenario de control de pandemia. Los indicadores que se establecen se parecen muchísimo a los indicadores que nosotros siempre hemos defendido, es decir, los indicadores de incidencia acumulada a los siete días por 100.000 habitantes, el indicador de incidencia acumulada a los 14 días por 100.000 habitantes. Nosotros propusimos un indicador que se incluyó y que es un indicador que tenían en Francia y que a nosotros como comunidad autónoma nos parece muy interesante, que es el indicador a siete días para 100.000 habitantes en personas de más de 65 años y el indicador de eso mismo a 14 días, es decir, la incidencia acumulada a 14 días por 100.000 habitantes en personas de más de 65 años. Lo propusimos y en los documentos, en los borradores, aparece como tal y nos parece interesante en una comunidad como la nuestra, envejecida, dispersa, en la que es muy importante tener en cuenta estos indicadores. La posibilidad de pedías, es decir, de las medidas de diagnóstico de infección activa, de los procedimientos diagnósticos de infección activa, el porcentaje de casos con trazabilidad, la ocupación en planta por COVID, la ocupación en UCI por COVID. En cada uno de estos se establecen una serie de umbrales a partir del cual se determina que si se tienen dos o más de los indicadores del primer grupo con alguno del segundo grupo, se establece el nivel de alerta. Y en cada uno de los niveles de alerta se establecen las medidas que se tienen que poner en marcha en cada uno de los diferentes escenarios, en el comercio, en la hostelería, en los velatorios, en el deporte. Entonces, nos parece muy interesante que esto se ponga en marcha y si no se pone en marcha para toda España, pues lo tendremos que poner en marcha, como bien ha dicho el vicepresidente, lo tendremos que poner en marcha en nuestra comunidad. Pero lo ideal es que fuera una opción coordinada en toda España. Se están aplicando medidas muy restrictivas en todo el mundo. En Europa, como decía antes, ha habido medidas como en Melbourne, como en París, como en Liverpool, como en Bruselas, que bueno, que si las están poniendo es porque realmente la situación es una situación altamente compleja y altamente difícil. Mañana viernes se celebrará un consejo interterritorial en el que participará el Ministerio de Cultura con las consejerías de diferentes comunidades autónomas de Cultura y de Sanidad y se prevé también que se celebre otra reunión con los responsables de universidades. Yo he de decir que nosotros ya hemos tenido esa reunión con nuestros rectores, que fue una reunión muy productiva, que les quiero agradecer enormemente la actitud que tienen. También decir que esto no es un tema que nos preocupe que sea solo la universidad. Lo que sí que nos ha preocupado, y especialmente en Salamanca, es el porcentaje de positividad que se ha dado de los 15 a los 29 años. Evidentemente, hay algo más que población universitaria. Y también quiero decir otra cosa. Gran parte de los universitarios lo hacen magníficamente bien, pero un porcentaje pequeño no cumpliendo las normas hace mucho daño al conjunto, no solamente de la universidad, sino al conjunto de la sociedad y al conjunto de la comunidad. Seguimos en una situación de emergencia sanitaria. Sigue siendo importante, no, importantísimo, el que seamos respetuosos con las burbujas domésticas. Nuestras unidades de convivencia son las unidades con las que podemos estar y tenemos que medir mucho nuestras burbujas sociales, las personas con las que estamos o por trabajo o por otro tipo de reuniones, pero que las tenemos que intentar minimizar lo más posible. Sin responsabilidad individual, sin el trabajo conjunto entre todos nosotros, no lo vamos a conseguir. Por lo tanto, es muy importante que todos y cada uno de nosotros hagamos lo que nos corresponde hacer. Voy a volver a repetir cosas que digo todas las veces, pero que es importante. Si tengo síntomas de COVID, me quedo en casa. Si estoy a la espera de que me hagan una PCR, me quedo en casa. Si estoy a la espera del resultado de la PCR, me quedo en casa. Pero también, si soy conviviente habitual de una persona o he estado más de 15 minutos sin protección, es decir, he estado en una comida con una persona a la que le acaban de decir que es PCR positivo, estoy con PCR negativa o no, estoy durante 10 días en casa. Esto es muy importante porque no se está haciendo, no se está haciendo bien y probablemente sea uno de los elementos que favorece más la infección. También recordar que para pedir cita para la gripe, tranquilos, hay vacunas, se va a poder vacunar todo el mundo, se ha priorizado primero las residencias, pero ahora mismo a través de la app SACIL Conecta se puede pedir las 24 horas al día la cita de lunes a domingo. Es decir, es una cita completamente abierta para poderla pedir. La vía telefónica a través de un sistema de reconocimiento de voz, pulsando la opción 4 o diciendo gripe, deriva un sistema de citación o al centro regional de respuesta sanitaria con horario de 8 a 7 de lunes a viernes. A todas aquellas personas que puedan utilizar la app le pedimos por favor que evite la utilización del teléfono para facilitar a aquellas personas que tienen más dificultades con el manejo de las nuevas tecnologías. Para poder dar cobertura a la alta demanda, las citas para vacunarse se van a extender probablemente más allá del mes de octubre. Y esto en sí mismo, desde un punto de vista epidemiológico, no es malo, porque a veces la gripe funciona en dos ondas y nos permite poder cubrir bien las dos. Para finalizar, recordar lo que decimos siempre. Las 3M, manos, y hoy un día tan especial como hoy, que es el Día Mundial del Lavado de Manos, lavemos bien nuestras manos muchas veces al día y no así, sino lavando de manera correcta nuestras manos muchas veces, metro y medio, mascarilla, es la mejor manera de evitarlo. Y como decimos también siempre, la vacuna con el coronavirus, al menos de momento, somos cada uno de nosotros, somos todos. Muchas gracias. Muy bien, quedamos a su disposición. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería preguntarle al portavoz de la Junta sobre el tema de esos datos que no se pueden hacer públicos, de la gestión de las residencias que ha pedido el Partido Socialista y bajo los que amenaza con una comisión de investigación en las Cortes. Quería saber exactamente qué tipo de datos son esos, los que no se pueden hacer públicos. Y luego también una valoración sobre la sentencia que conocíamos ayer del Supremo respecto al que fue vicepresidente de la Junta, Jesús Merino. Bien, me pregunta qué tipos de datos son los que se están pidiendo. Sí, son datos que, como no se pueden dar, supongo que será por algún motivo, ¿no? No, pero no me está preguntando qué datos son. No, no. Se me está preguntando qué datos son… No que haga público los datos, sino qué tipos de datos son. Llegamos hablando de estos meses. Son los datos de mortalidad en residencias individualizados por residencias de afección y mortalidad. Esto es una cosa que ya se lleva hablando mucho tiempo. A este respecto, solo tenemos que repetir una vez más. Estos datos obran en poder del comisionado de Transparencia. Obran en poder de la Fiscalía. Se ha solicitado autorización al ministerio cuyo abogado del Estado ha corroborado el informe de los servicios jurídicos de la Junta diciendo que no se pueden dar. La Agencia de Protección de Datos también ha dicho que no se pueden dar. Hay un dictamen del comisionado de Transparencia que se está cumpliendo, que es retrotraerse al momento de la solicitud para ponderar las peticiones. Y esta Junta va a obedecer lo que le diga el comisionado de Transparencia. Ni más ni menos. Pero esta Junta no puede actuar contra el criterio de la abogacía del Estado, del Gobierno, del Partido Socialista y Podemos. Porque, claro, esto empieza a ser un poco esquizofrénico. No puede ser que el mismo Gobierno que te manda un informe diciendo que no puedes dar esos datos, sus partidos en las comunidades los pidan. No puede ser que para el Partido Socialista haya que hacer una comisión de investigación sobre lo que ocurrió en las residencias en Castilla y León, pero no en Extremadura. No puede ser que según caiga el Partido Socialista en el Gobierno o en la oposición, se hagan unas cosas o no se hagan. Eso es lo que yo creo que ya no entiende nadie. Es un acto de desvergüenza política proponer una cosa y la contraria dependiendo de dónde está uno. Y nosotros, naturalmente, que este Gobierno va a hacer lo que le indique el Comisionado de Transparencia y lo que le indiquen las leyes. Porque este Gobierno lo que no puede hacer es actuar en contra de los informes jurídicos, porque actuar en contra de las normas a sabiendas tiene un nombre. Y nosotros hay cosas que no podemos hacer. Y sobre la sentencia de la vicepresidencia no corresponde a este Gobierno valorar la sentencia, nada más que acatarla y celebrar, como siempre, el funcionamiento normal de la justicia. Es un funcionamiento que esperemos que dure muchos años. Sí, por aquí. Ponderar esas peticiones significa que se va a preguntar a las residencias privadas si acceden a publicar esos datos. No se les pregunta si acceden, sino cuáles son sus inconvenientes. No es lo que dice la norma de transparencia y por eso nos hemos retrotraído. Es que no hay que pedir autorización, sino decirles que nos informen de cuáles son sus inconvenientes para la publicación de esos datos. Para poder ponderar. Porque lo otro es pedir autorización, que eso es lo que no se puede hacer. Sí, dos cuestiones. Sobre el plan de niveles del que hablan, si el Gobierno ha dicho que si el Gobierno no lo aprueba hoy se va a poner en marcha en Castilla y León. No sé si nos pueden especificar un poco más en qué van a consistir esos niveles. Y sobre la situación de Pedrajas, la consejera ha dicho que la incidencia acumulada en 14 días sigue siendo muy elevada. No sé qué plantean, porque Iscar está mejor, Pedrajas sigue en estas condiciones. Se tiene que renovar de nuevo el confinamiento. La situación del pueblo está al límite. El alcalde ya ha manifestado en numerosas ocasiones sus quejas. No sé qué piensan hacer. Bueno, en relación a la última parte, cuando nosotros levantamos la medida perimetral en general es cuando se ha bajado a 250 por 100.000 habitantes, que es lo que pasó en Medina del Campo. Bueno, los datos de Pedrajas, por desgracia, están todavía muy lejos de esa situación y, por lo tanto, el confinamiento de momento se mantendrá, pero hablaremos con ellos en el momento que se tome la decisión. La primera pregunta en relación a los niveles es algo que todavía está en estudio, está en debate, y no quiero anunciar algo que a lo mejor se modifica, porque sí que es verdad que se está haciendo, pero se parece mucho a lo que nosotros estábamos diciendo, que es establecer niveles según puntos de corte de incidencia acumulada, de tendencia de una enfermedad, número de casos, etcétera, etcétera. Y lo que se hace es establecer cuáles son los niveles de alerta y se establece el nivel de alerta 1, el nivel de alerta 2 y el nivel de alerta 3. Y se establece por cada uno de los diferentes epígrafes y muchos de ellos ya los teníamos recogido en el acuerdo nuestro, pues consideraciones generales sobre relaciones sociales, velatorios, entierros, ceremonias. Y eso ahora mismo está todo esto en discusión si esto va a ser el 25% o esto va a ser el 30% o esto van a ser seis personas o cinco. Es decir, esas cosas son las que están en debate, pero hoy esperamos que haya un acuerdo. Hoy, al menos, esperamos que en la Comisión de Salud Pública se cierre este documento. En el caso de que no se cierre, como ha advertido el vicepresidente, ¿se pondrá en marcha en Castilla y Lón de forma inmediata, en 24 horas? Bueno, en 24 horas no lo sé, pero desde luego se pondrá en marcha. Y sobre, perdón, que insista en el confinamiento de Pedrajas, ¿esta vez afectaría solo a Pedrajas y escarsaldería de ese confinamiento? No me haga decir algo que no he dicho ni he hablado antes con los alcaldes. Sí, ha hablado antes de la importancia de que quien haya tenido contacto con algún positivo se mantenga en casa. En el caso, por ejemplo, de Aranda de Duero, o algún temporero ha dado positivo y parece ser que sus compañeros de piso se niegan a someterse a las pruebas. No sé qué margen de maniobra tiene en este momento la Junta para obligarles a hacerse la prueba, a mantener el aislamiento, cómo se va a hacer. Y luego, respecto a Pedrajas, más allá de que los datos camino del mes ya de aislamiento sigan siendo tan elevados, ¿a qué consideran que se debe? ¿Por qué habrá alguna causa que motive esta tasa de incidencia tan elevada cuando en la vecina Iscar sí que han conseguido bajarla relativamente? Bueno, a veces cuando se tienen tasas tan altas cuesta mucho bajarlas. O sea, más alta sea una tasa de incidencia, más cuesta coger el ritmo. Y por qué hay que poner muchas medidas, que yo evidentemente no sé si las han puesto en Pedrajas, pero el cierre de barras, el no jugar partidas, el no estar unos con otros, la burbuja social y la burbuja familiar, respetarla lo más posible, estar con mascarillas en las casas cuando estamos con personas que no son nuestros convivientes habituales. Algo hay que no se está haciendo bien para que se esté transmitiendo tanto. Y yo no soy la que tiene que meterse en cada casa para ver lo que está haciendo. Cada uno tiene que evaluar lo que está haciendo porque o participamos todos o esto se puede prolongar demasiado. La primera parte era… La PCR o la obligación de confinamiento de esos temporeros. Bueno, esto es un problema de salud pública, es algo que analiza salud pública y si hay alguna infracción o hay algo que evidentemente tiene que intervenir, pues hay cosas que se harán por mandato judicial. ¿Lo pueden hacer por mandato judicial? Pues si hay un riesgo importante. Lo que está claro es que independientemente de todos los temporeros que hayan estado en contacto con una persona positiva, tienen que estar en cuarentena, independientemente que se les haga o no PCR. Me da igual si se niegan a hacer PCR, me da igual, en cuarentena. Tienen que estar sin salir durante diez días. Sí, sobre las medidas de restricción que se han aprobado hoy de forma general en la comunidad, me gustaría saber cuándo se van a poner en marcha, que no nos lo han aportado, si es a partir de mañana. Pues una vez publicadas en el BOCIR, que esperamos que se publiquen mañana, a la vez que se aprueban el resto de medidas que se han aprobado. Me gustaría decir una cosa, porque acabo de hacer una cosa que está muy mal hecha, y me gustaría pedir perdón, que no se debe de utilizar un término médico o psiquiátrico para calificar una acción política. Es una cosa que no se debe de hacer y que me gustaría pedirles perdón en este mismo momento, antes de que nadie diga otra cosa. A veces hay cosas que no se deben de hacer y hay que decirlo. Sí, dada la tendencia preocupante en la comunidad y, según indican los expertos, no sé cuál creen que debería ser el umbral para determinar el confinamiento perimetral de unos ciudadanos, si los 500 habitantes, de los 500 casos por 100.000 habitantes, debería rebajarse, si es así, en cuánto. Y luego, tened que hacer una pregunta en relación a las restricciones en la hostelería. ¿Qué opinión le merece a eventos que se van a celebrar, por ejemplo, en la ciudad de Valladolid, como ese concurso nacional de tapas que incita a la población a salir a consumir a los bares? Gracias. Bueno, creo que un concurso nacional de tapas sin barra es complicado. Quiero decir que la opinión yo creo que en las propias medidas está. Los puntos de corte máximos que se están ahora evaluando a nivel internacional y a nivel europeo son bastante más bajos que lo que voy a decir ahora, pero el que se está embarajando es de 250 por 100.000 habitantes. ¿Y se lo van a proponer así al ministerio que lo aplique? Esto, esta propuesta, esta concreta, lo que acabo de decir ahora es de las comunidades autónomas, es decir, esto es de la ponencia de alertas y de la Comisión de Salud Pública, esta propuesta. Lo que pasa es que todavía no está cerrada, pero esta propuesta, el número que contiene es el que le acabo de decir y estamos de acuerdo con él. Sí, y en relación al concurso de tapas, no sé si eso implica que van a solicitar al ayuntamiento que cancele este evento, porque ayer lo presentaron y en menos de un mes se va a celebrar. Bueno, nosotros lo que vamos a solicitar al ayuntamiento de Valladolid, al de León y a todos los ayuntamientos es que mantengan las barras cerradas, que mantengan las mesas, que mantengan las distancias en tanto en cuanto no se tomen otras disposiciones que se podrían tomar según evolucionan los acontecimientos. Las medidas son iguales para todos, independientemente de sus circunstancias, son iguales para todos. Quería preguntarle qué opinión le merece la que ha tomado la Generalitat de Cataluña de cerrar los establecimientos hosteleros, si es algo que se ha planteado en Castilla y León, y también qué les parece la iniciativa de Francia de imponer el toque de queda en París y en otras siete ciudades. Bueno, vamos a ver, el tema de qué me parece lo que hacen en Cataluña, pues ellos analizan la situación en la que están y consideran que eso es lo más oportuno. Yo lo que creo es que tenemos que tener medidas comunes en España, porque es importante que todos actuemos de la misma manera con puntos de corte similares. Y luego, ¿qué opino con lo que se está haciendo? Pues que no deja de ser medidas que están siendo validadas por muchos expertos internacionales, que además nos están diciendo que actuemos pronto. El toque de queda no es nuevo, es algo que ya hizo Melbourne hace un tiempo y consiguió contener una situación que era muy peligrosa y lo consiguieron. Y ahora, pues se lo están planteando. Ayer se habló de ello en el Consejo Interterritorial, pero evidentemente de momento no se tomó la medida. Si me pregunta a mí, como Verónica Casado, qué me parece, pues yo creo que puede ser una medida. Yo creo que puede ser una medida porque lo que está claro es que dónde se producen los contactos, los contactos se producen en el entorno sociofamiliar y ahí es donde nos vamos de un sitio a otro y ya no solamente de un bar a otro, de un restaurante a otro, sino de una casa a otra. Y entonces yo creo que a veces es importante, si la situación empeora mucho y está en riesgo la salud de todos, pues a veces hay que tomar decisiones complejas, pero evidentemente esa decisión no la podemos tomar nosotros de manera aislada. Quizás por eso es importante, efectivamente, que se tomen las medidas de manera coordinada. Es evidente que el toque de queda y que la restricción de la prohibición de la hostelería son medidas eficaces para frenar la transmisión del virus. Eso no hay manera de discutirlo. Prueba la evidencia empírica en ciudades como Melbourne o en todos los sitios donde se ha restringido la actividad. No se puede dictar un toque de queda en una comunidad autónoma. Creo que ya hemos tenido experiencias suficientes con la legislación y los tribunales para saber qué es lo que puede hacer una comunidad autónoma y qué es lo que no puede hacer. Y no debe una comunidad autónoma, por eso llevamos peleando con este asunto meses, hacer una cosa diferente de la otra. Entre otras cosas, si hiciéramos esto en la hostelería, por ejemplo, pues tendríamos toda la sierra con Madrid yéndose de un sitio a otro a cenar o yéndose de un sitio a otro en Miranda o yéndose de un sitio a otro en los 94.000 kilómetros cuadrados que tenemos. Lo que tenemos que hacer es conseguir tener medidas homogéneas. Y eso lo tiene que hacer el Gobierno, el Gobierno de la Nación. Y lo tiene que aprobar hoy la Comisión de Salud Pública. Pero si no lo aprueba la Comisión de Salud Pública, lo tiene que hacer el Gobierno, que para eso es el Gobierno de la Nación española. Sí, ¿el confinamiento de Salamanca va a afectar a la presencialidad en las universidades o van a poder seguir acudiendo los universitarios a las aulas? De momento, el problema no está dentro de las aulas. El problema está en lo que está en torno a las aulas. Es decir, yo creo que las medidas que se están tomando, y yo creo que la universidad ha hecho una gran inversión para intentar dar seguridad a sus aulas y, de momento, la presencialidad se mantiene. Pero, si esto avanza, pues evidentemente se valorará. De hecho, es algo que se valora lo de la educación telemática. La formación telemática se valora en otros sitios. Pero ahora, en este momento, no es la opción. Sí, la Asociación de Hoteles de Castilla y León habla de que están preocupadas por la habitación existente y piden un plan de rescate con nuevas líneas de financiación, con carencias más amplias y ayudas directas. Yo no sé si se ha hablado de este tema y si se va a tomar alguna determinación. Muchas de estas cosas están contempladas. De hecho, líneas de financiación se han abierto por parte de la Junta de Castilla y León y, en colaboración también con Iberaval, hay medidas concretas también en el plan de choque que se está negociando con el diálogo social, también para el sector. Somos conscientes de qué sectores son los más afectados. Sin duda, la auxilería está a la cabeza de esos sectores. Y nuestro compromiso es intentar dar la ayuda más efectiva posible para el mantenimiento de la actividad y del empleo en el sector. Respecto a las residencias, no sé si hace unos días, semanas, la situación parecía controlada y no había demasiadas con brotes. Bueno, partiendo de la base que se considera un brote con un solo uno, pero con más de tres casos, ¿cuántas residencias hay? Porque últimamente sí que se van conociendo que va habiendo más y cómo se considera la situación en general y en esas residencias que tienen bastantes casos. ¿Hay alguna conciencia? En este momento los datos no los tengo aquí, estarán en el portal, como siempre, si nosotros los pasaremos. Y con respecto al asunto de las residencias, es un asunto que nos preocupa mucho, mucho, porque nuestra obligación es proteger a los más vulnerables donde se concentra la mortalidad. Hoy se han evaluado algunas acciones a tomar. Esperamos poder tener en un plazo muy breve un control efectivo prácticamente diario mediante o muestras de pooling o mediante muestras de vertidos, de aguas, perdón, residuales. Un control virológico de todas y cada una de las residencias de ancianos. Es una de las cosas que hoy estamos poniendo en marcha y somos muy conscientes de que la situación donde más nos ha de preocupar es en las residencias, porque es donde concentramos una enorme parte de nuestra mortalidad. De manera global, lo que sí que podemos decir es que en el momento actual en centros sociosanitarios tenemos 63 brotes. El porcentaje de brotes activos sobre el total en centros sociosanitarios representa casi el 16%, un 15,9. El número de casos vinculados a los brotes activos son 1.159 y el porcentaje de número de casos por brote activos son 18,4. Es decir, como ha dicho el portavoz, es un entorno que evidentemente también nos preocupa. Si ese plan con niveles de riesgo se aprueba hoy, aunque no se apruebe hoy, si la Junta quiere llevarlo a cabo lo más pronto posible, eso implicará prácticamente que todas las capitales de Castilla y León pasen a estar confinadas perimetralmente, en breve, ¿no?, salvo Soria, que sería la que estaría por debajo de esos 250 casos por cada 100.000 habitantes. El confinamiento perimetral no es una de las actuaciones que está dentro del nivel, de manera generalizada, vaya. No es en situaciones muy extremas y cuando hay posibilidad de que… Cuando perimetras un sitio es sobre todo para evitar que ese gran porcentaje que hay ahí contamine al entorno. Y eso, en general, con estos niveles, no está como una medida general. Es decir, esa es una medida que se va a tener en cuenta, pero en determinadas circunstancias. Sí, no sé si nos podrían indicar, dentro de los tres niveles, algunas de las medidas que gradúan de las que se pueden tomar. Pues son muchas de las medidas que ya tenemos en el acuerdo. Es decir, las medidas que se gradúan son, primero, hay consideraciones generales sobre las relaciones sociales, y ahí es donde se habla de las seis personas cuando está en un nivel de alerta alto, velatorios y enterros, ceremonias, nupciales, etcétera, actividades científicas, incluyendo congresos, cursos, seminarios, trabajo, movilidad, centros de culto, transporte colectivo, parques y zonas de esparcimiento al aire libre, comercio y prestación de servicios, establecimientos de restauración, bares, cafeterías y restaurantes, incluidos los de los hoteles y centros recreativos de mayores, hogares de jubilados, establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones recreativos y de juegos locales específicos de apuestas, discotecas locales de ocio nocturno, residencias de mayores, otros centros sociosanitarios, centros de día, centros de discapacitados, centros educativos, academias, autoescuelas, otros centros de formación no reglada, cultura, deporte, eventos, hoteles, residencias de estudiantes y otros alojamientos, piscinas, playas, estaciones de esquí, capacidad de salud pública, refuerzo de capacidades de laboratorio y atención sanitaria. Estos serían todos los bloques de actividad que se van a regular por cada uno de los niveles de alerta. Vamos a abrir ahora un nuevo turno de preguntas con los cinco periodistas que hoy nos siguen por videoconferencia. Vamos a comenzar con Beatriz Más, de Diario de Ávila. Adelante, Beatriz. Hola, buenos días. Yo quería hacer dos preguntas. La primera de ellas es sobre radioterapia. Hoy finaliza el plazo de recepción de ofertas para realizar las obras del búnker. Más allá de los trámites para la adjudicación a una empresa, quería saber si manejan ya una fecha para el comienzo de las obras y si tiene la intención de licitar el acelerador lineal durante la realización de estas obras. Y, por otra parte, quería preguntar, ha comentado la consejera, de una tendencia de creciente en Ávila en cuanto al COVID. Sin embargo, la incidencia acumulada en la capital ha subido bastante, hasta 455. No sé si este descenso tiene que ver con la situación en la provincia o si hay otro tipo de indicadores que lo están provocando. De la provincia. Es decir, el análisis no era por capitales. Cuando decimos que desciende, se mantiene ese comentario. Ese comentario lo hago en relación a la provincia. En cuanto a la licitación de obras de radioterapia, le contesto cuando vea el dato, porque ahora mismo no sé, no puedo dar las fechas. Mientras se construye el búnker, se va a comprar el acelerador, pero saber en qué fecha exacta se va a producir eso, este dato no lo tengo ahora, pero que, vamos, que esto va adelante y esto no se va a parar de ninguna de las maneras. Continuamos ahora con Javier Hernández, de la Gaceta de Salamanca. Cuando quieras, Javier. Ya, y buenas tardes. Yo quería, por aclarar un poco, respecto al plan de niveles, no sé si de lo que se trata es de dejar de guiarnos por los llamados criterios ILA y utilizar este plan de niveles, que a lo mejor tiene más indicadores y menos posibilidad de truco, como lo de a lo mejor habilitar más camas UCI. Y si es así, si sería cambiar una cosa por la otra, si esto podría cambiar en algo la situación de Salamanca en los próximos 14 días. Y luego ya, como una curiosidad, no sé si a la hora de calcular la incidencia acumulada de Salamanca se están contabilizando también las tarjetas sanitarias de los desplazados. Porque lo digo que a veces me vuelvo un poco loco porque mis cifras no coinciden con las que da la consejería y no sé dónde puede estar la diferencia. Que he analizado muy bien dónde está la diferencia. La diferencia está que hay dos sistemas de información. Un sistema de información que es el sistema CATIA, que se basa sobre todo en tarjetas sanitarias, y el SIBE, que es el Sistema de Información de Vigilancia Epidemiológica, que se basa en datos poblacionales generales. Con lo cual, por eso, a veces puede haber diferencia en los datos, pero también puede haber diferencia en el momento en el que se aplica. Porque SIBE consolida datos y SIBE se refiere a los cinco días anteriores y a la estabilidad en los datos. CATIA es más ágil, pero no está tan consolidada como SIBE. Entonces, según lo que veamos, nos puede inducir a veces a errores. Pero las decisiones que se toman en el Ministerio y que se toman en relación a los indicadores de Illa, como dice usted, está en relación con SIBE, es decir, está en relación con lo que se declara al Ministerio de Sanidad todos los días. En relación a si esta aplicación empeora o mejora los criterios Illa, los cambia, los hace más generales. Yo creo que es mucho mejor en el sentido de que también existen ciudades pequeñas y poblaciones pequeñas. Lo que hace este documento es tener en cuenta que hay muchas poblaciones que tienen menos de 5.000 habitantes y que se necesitan análisis diferentes. Entonces, yo creo que es un buen documento. Es algo que hemos estado queriendo tener desde el principio y que nos parece que nos va a ayudar. Si eso va a mejorar la situación concreta de una ciudad, no lo creo, porque no son más laxos. Todo lo contrario, son más estrictos. Es el turno ahora de Begoña Rincón, de Segovia Udaz. Adelante. Hola, muy buenos días. Desde Segovia tenemos en esta ocasión dos preguntas. La primera es que el 30 de septiembre los colegios debían entregar informes sobre las ausencias retiradas de los alumnos y nos gustaría saber si disponen de datos específicos de absentismo en Segovia por centros. Y la segunda es que, dado que en Segovia hay un búnker radiológico en el Hospital de la Misericordia y que los técnicos de la Dirección General de Infraestructuras de la Consejería de Salud ya lo han visitado, nos planteamos, nos preguntamos si se plantean utilizar esas instalaciones para acelerar el proyecto de la unidad de radioterapia tan insistentemente demandada en Segovia, si hay una decisión tomada al respecto o una fecha para adoptar una decisión y, por último, qué avances hay en este proyecto. Gracias. Un tema, empiezo por el último. Vamos, porque de primero no tengo información. En relación a la radioterapia de este centro en concreto, hay un tema fundamental y es que no se puede meter dinero público en una institución privada. Ese es el primer elemento a tener en cuenta. El segundo elemento es que esa instalación no es una instalación que, de momento, cumpla todos los requisitos técnicos que debe tener un búnker para radioterapia, al menos todo lo que tiene que tener. Y, segundo, que tiene que haber un segundo búnker para poder hacer la instalación. Lo que sí se puede hacer, y eso es lo que se está analizando, es que se acabe esas obras por parte de esa institución que finalice y cumpla los requisitos generales y se puede establecer un convenio de uso en tanto cuanto no se pueda poner en marcha lo que tiene que tener en Segovia. Pero lo que sí podemos decir es que se está trabajando muy de cerca el tema, pero con esos condicionantes que le acabo de comentar. Sobre el asunto de las ausencias en los colegios, no tenemos ese dato en este momento, pero se lo haremos llegar. Pero sí me gustaría hacerles llegar el dato del porcentaje de PCRs positivas en niños de 3 a 12 años, en la segunda quincena de septiembre y en la primera de octubre, por el impacto que ha tenido la apertura de los centros. Se ha pasado de un 8,6% a un 10,2%, es decir, ha crecido un 1,6%, pero ha crecido a expensas fundamentalmente de aquellas provincias donde ha habido un crecimiento generalizado de la incidencia. Es decir, que se ha pasado en Burgos de un 9 a un 15, en León de un 8 a un 10, sin embargo, en Valladolid, pues ha bajado de un 10,4% a un 9,7%. Eso nos da un poco la idea del impacto a día de hoy, que como saben, seguimos monitorizando sobre los menores de 3 a 12 años, que son los que están escolarizados también en jornada continua o en jornada partida. Por tanto, en este momento sigue sin verse un incremento notable con respecto a la evaluación normal, pero seguimos pendientes de la evaluación de ese asunto. Damos paso a continuación a Irene Alfajeme, del día de Zamora. Cuando quieras. Hola, buenos días. Podría explicarnos la situación del complejo asistencial de Zamora, ya que ahí está el 92% de ocupación en las camas de planta. Se va a empezar a trasladar pacientes a otros hospitales. Además, también querría saber por qué, sin embargo, en la UCI del Virgen de la Concha hay solamente tres pacientes, siendo la que mejor porcentaje de camas ocupadas presenta en toda la comunidad. ¿A qué se debe esto? Muchas gracias. La he entendido fatal. A ver. Era el porcentaje de ocupación del hospital de Zamora, de las UCI. ¿Me podrías repetir la pregunta? Irene, Irene, ¿puedes repetir la pregunta? Sí, es que la he entendido muy mal. Perdón, repito desde el principio. Si podría explicarnos la situación del complejo asistencial de Zamora, ya que está el 92% de ocupación en las camas de planta. ¿Se va a empezar a trasladar a los pacientes a otros hospitales? Además, también querría saber por qué. Sin embargo, en la UCI del Virgen de la Concha tan solo hay tres pacientes, siendo la que mejor porcentaje de camas ocupadas presenta en toda la comunidad. Y querría saber a qué se debe esto. Muchas gracias de nuevo. Bueno, pues esto tendría que pedir información directa a la gerencia de Zamora. Lo que sí que es verdad es que cuando se sobrepasan los porcentajes de ocupación se ve si con los propios recursos que tiene el complejo hospitalario se puede dar respuesta. Se hace dando respuesta desde el propio complejo y si se necesita hacer traslados. Para eso tenemos el grupo de clínicos trabajando en este tema. Tenemos en este momento a cinco expertos clínicos, uno de UVI, otro de medicina interna, otro de urgencias y otro de neumología, cuatro, que trabajan en la coordinación dentro de los hospitales. El tema concreto de por qué se ha dado la situación en Zamora lo investigo y se lo comunicamos. Pues terminamos con Adrián del Cura de Soria Televisión. Adelante, Adrián. Adrián, tienes que encender tu micrófono. Perdón, ahora. Ahora se me oye, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ahora? Adelante, adelante. Adrián, adelante cuando quieras. Buenos días. Quería hacer dos preguntas, dos asuntos. Uno para el vicepresidente, otro para la consejera. El primero para el vicepresidente. El presidente de la Diputación de Soria ha explicado esta semana que hay varias empresas que nos han instalado en el Parque Empresarial del Medio Ambiente en Garray por no contar con las instalaciones necesarias. También explicó que el consejero le aseguró que contaría con partida en los próximos presupuestos para finalizar las cúpulas, a la falta de concretar la cantidad también y el número de cúpulas. Es bien cierto que tenemos una pandemia de por medio, pero desde que se desbloqueó en primavera la causa judicial que pesa sobre el tema han pasado varios meses y de momento no hay una cuantía definida ni fechas tampoco. Queremos saber si puede explicar a los garreños y a los sorianos cuál es el compromiso de la Junta y si en 2021 será un año en el que la Junta apostará por este parque empresarial. ¿Cuántas empresas más se van a marchar por no finalizar esas infraestructuras, tanto en el PEMA como también en el bolígono industrial de Valcorva? También antes de pasar con la consejera, que no lo tenía previsto, pero sí quería saber por una pequeña apreciación. El 9 de abril indicaban que a falta de pagar todavía una subvención de Radio y Televisión de Castilla y León quedaban 6,7 millones de euros y hoy la cifra es de 7,275,000. Una diferencia de más de medio millón de euros, que quería saber si me lo podía aclarar por qué es esa variación. Y para la consejera, soria aumenta el número de zonas naranjas, no hay veraneantes ahora. Según decía el vicepresidente hace también unos días, se ha demostrado que en los colegios la incidencia de contagios en el resto de población no es tan significativa ese impacto, sino un puente del Pilar que no ha habido tanto movimiento tampoco como otros años. Queríamos saber a qué se debe ese aumento de positivos y si va a comenzar también ese nuevo estudio de seroprevalencia que cálculos tienen para esos resultados que podrían arrojar en la comunidad y en Soria. Muchas gracias. Si quieres empiezo sobre el asunto de la televisión. El acuerdo del 9 de abril de 2020 estimaba, parece que eran, hemos dicho 20 millones, si no me equivoco, sí. Se han hecho un pago de 6 millones, otro de 6 millones 725.000 en julio, 6 millones en abril de 2020. Y el acuerdo del 15 de octubre son 7.275.000, lo que suman, si yo no sumo mal, exactamente los 20 millones aprobados. Por tanto, no hay tal desfase. Sobre el asunto de los polígonos de Garra y de Valcorva, es evidente que no era previsible la resolución judicial a favor o en contra del asunto, con lo cual, si no hay presupuesto, es difícil tomar medidas sobre una cosa que era en ese momento unsuponible, que es que hubiera una sentencia a favor o en contra. Las habrá en 2021. Si así lo ha comprometido el consejero, no seré yo quien desmienta al consejero. Estamos ahora mismo en fase de elaboración de los presupuestos. Vamos a presentar el techo de gasto en la próxima semana y esperamos tener el presupuesto a finales de noviembre. Y ahí se consignarán las partidas que sean necesarias a este respecto. En relación a la situación epidemiológica de Soria, bueno, Soria tiene una cierta tendencia ahora a crecer, porque estamos en un entorno en el que está creciendo en todos los sitios y, por lo tanto, tiene cierta tendencia, pero lo cierto es que tiene unos datos absolutamente magníficos. Está en 164 por 100.000 habitantes, pero sí que es verdad que la incidencia en los últimos siete días es 97. Es decir, debería ser no más de 70 o 72 debería ser esa incidencia, con lo cual es cierto que puede haber casos nuevos. ¿El por qué en Soria ha habido tan poca incidencia o se han manejado de manera tan espectacular los datos y han bajado mucho? Pues yo creo que por muchas razones. Primero, probablemente porque ya en la primera oleada hubo una prevalencia alta, fue la provincia que más alta estuvo. Eso tiene una gran desventaja, pero también tiene una ventaja y es de creación de inmunidad natural y, por lo tanto, esa la tenemos ahí. Yo creo que, por otra parte, ha habido mucho esfuerzo por parte del sistema de intentar rastrear, aislar, ha sido importante, pero sobre todo yo creo que ha sido la actitud absolutamente magnífica de los sorianos en cuanto al respeto de las normas. Y quiero decir que esto lo sustenta un informe que nos han pasado de controles aleatorios de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que desde que se activó el protocolo lo han mirado y desvela algo que es muy bueno y que quiero agradecer a todos los sorianos, es el respeto al confinamiento es absoluto. Es decir, que cuando las personas tenían que hacer cuarentena y aislamiento, al menos las personas que fueron seguidas, el resultado fue muy bueno. Con lo cual, yo creo que eso explica la situación y yo creo que si seguimos trabajando en esa misma línea, pues probablemente consigamos manejar. Pero que hay que meter medidas restrictivas para que donde hay buenos resultados siga habiéndolos, pues es algo que es absolutamente evidente. El estudio de seroprevalencia nos parece una herramienta fundamental para saber qué es lo que está pasando. A finales de octubre vamos a hacer la primera oleada del segundo estudio de seroprevalencia. ¿Y qué me gustaría a mí? Pues a mí, desde luego, me gustaría que hubiera un 70% de prevalencia, porque eso significaría que hemos alcanzado la inmunidad de rebaño. No va a ser así, pero bueno, todo lo que pueda ser superior a un 30%, pues será estupendo, pero ni idea. O sea, no sé cuáles van a ser los resultados del estudio de seroprevalencia y precisamente por eso se hacen, para intentar valorar en qué situación de prevalencia estamos en toda la comunidad autónoma. De acuerdo, gracias a todos. Finalizamos aquí. Me gustaría hacer una aclaración antes de suspender la rueda de prensa, porque, bueno, es verdad que hay gente que es malévola y rápida. Cuando nosotros anunciamos la suspensión de las barras para toda la comunidad, la anunciamos para toda la comunidad. Si alguien me pregunta que sí para Valladolid también, pues yo le tengo que contestar que para Valladolid también. Pero, bueno, es difícil titular en cinco minutos IGEA Avisa Puente. Les pido, por favor, nosotros tenemos muy buena relación con los alcaldes, vamos a mantener la buena relación con los alcaldes. Pero, claro, si a mí me preguntan si vamos a suspender las barras para todos, mi obligación es contestar a todos. Pero voy a hacer el esfuerzo máximo por mantener las mejores relaciones posibles con todos los alcaldes. Incluido el alcalde de mi ciudad, que, es decir, está teniendo un comportamiento excepcional en las últimas semanas. Y no me meterán un dedo en el ojo por esto. Muchas gracias. Un momento, que creo que había una última pregunta en la sala que nos han pedido. Sí, una última pregunta. Sobre ese plan de riesgo que está pendiente para hoy, únicamente aclarar. Tal y como está ahora mismo, ¿Castilla y León estarían en el máximo nivel de riesgo de ese baremo? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias.